Bashing-se, la Orden del Loto Blanco está aquí. Aquí, para liberarte. Solo una vez cada cien años, un Maestro Fuego puede experimentar este tipo de poder. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Hoy por fin la guerra ha terminado! Le prometí a mi tío que restauraría el honor de la Nación del Fuego Y lo haré El camino por recorrer es difícil Cien años de guerra dejaron al mundo lastimado y dividido Pero con la ayuda del avatar Podemos volver al camino correcto Y comenzar una nueva era de amor y de paz ¡Que viva el Señor del Fuego, Zuko! ¡Zuko, deja de moverte! ¡Trato de capturar el momento! Quiero hacer una pintura para que todos recordemos los buenos tiempos Es muy atento de tu parte, Soka ¡Espera! ¿Por qué me dibujaste con las orejas de Momo? Son las ondulaciones de tu cabello Al menos no pareces un puerco spin Mi cabello no es tan puntiagudo Yo me veo como un hombre ¿Por qué estoy haciendo fuego con troll? Pensé que se vería más emocionante así ¿Crees que tú puedes hacerlo mejor, Momo? Oye, mi barriga ya no es tan grande Ha bajado mucho de peso Yo creo que todos saben perfectos ¿Por qué no es tan grande ¿Por qué no es tan grande No es tan grande Y el frío Es tan grande Yo creo que todos estás أوqu alone Y el frío Tengo que dejarme Tengo que dejarme Carte de acción Gracias por ver el video.